Atrapado en tu presencia Solo quiero sentarme a tus pies Me cautiva este momento, santo Nunca me quiero y no busco bendiciones No me debes nada, mi Jesús Más de lo que puedas tú hacer Solo te quiero a ti Perdóname cuando hablé por emociones Perdóname si solo fue otra canción Quiero comenzar nuevo Abro mi corazón a ti Perdóname cuando vine con mi agenda Perdóname cuando no defendí de ti Quiero comenzar de nuevo Abro mi corazón a ti Atrapado en tu presencia Solo quiero sentarme a tus pies Me cautiva este momento, santo Nunca me quiero y no busco bendiciones No me debes nada, mi Jesús Más de lo que puedas tú hacer Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y no 2 No 2 No 3 No 3 No 4 No 3 So No 4 No 1 No 3 No 1 No 4 No 1 Solo que me diga Nada más Nada más Nada más que tú Solo que me diga Nada más Nada más Señor Nada más que tú Solo que me diga Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Solo que me diga Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Atrapado en tu presencia Solo quiero sentarme a tus pies Me caudiré este momento santo Nunca me quiero ir No busco bendiciones No me debes nada mi Jesús Más de lo que puedas tú hacer Solo te quiero a ti No me debes nada mi Jesús No me debes nada mi Jesús No me debes nada mi Jesús